Ok chicos, antes de empezar con esta dinámica voy a... ¿Cómo se llama? Estoy acá, voy a poner un temita de fondo porque si es bien silencio va a ser meofoma, así que vamos allá Voy a grabar una cuestión, pero antes de empezar la dinámica se vino mi perrita ahí ¡Negra, saluda! ¡Negra! ¡Negra! Se está rascando la pulga Bueno, vamos a seguir Y ahora sí ¿Quién te irrita más? Mis vecinos Y ahora sí, vamos con otra pregunta ¿Salís viernes o sábado? Muy buena pregunta la verdad Yo diría que un viernes, porque tienes el sábado para descansar, aunque el sábado igual se sale Como que esto de los finales está medio raro, pero ya que... A ver Elegí una sola comida para el resto de tu vida Sushi, totalmente Ya vamos a ver ahora qué toca Color favorito Tengo varios colores favoritos, pero entre todos, entre el arco iris yo diría que... El verde No me pregunten por qué Está bien fresco el soundtrack, vamos a ver qué ahora que toca ¿Mayonesa o ketchup? Definitivamente... Mayonesa, en las papas fritas queda bien Ya, a ver qué toca ahora Vamos a ver Casa o departamento En un departamento no puedes tener patio Así que yo digo, definitivamente, casa Y de un piso Otra pregunta, otra pregunta ¿Qué más te gusta de vos? Mi pelo Me gusta mi pelo Me encanta mi pelo, porque es naranja como la asca ¡Feliz semana! Veamos qué otra pregunta sale Ay, Dios mío, esto ya salió Siguiente pregunta Tu objeto favorito Hay muchos objetos, pero... ¿El dinero es un objeto? A ver, qué toca ahora Una pesadilla La pesadilla es que me asalten durante la noche Ok, ¿qué toca? Glitter o highlighter No sé a qué se refiere a la pregunta, pero... Glitter O Jotas, sandalias o crocs Definitivamente, crocs Acá tengo mi croc Color favorito, ya lo dije Es el color verde No me preguntes por qué Cada vez que escucho esta canción me siente como en español Gusto de lao favorito Tengo dos Laguna Azul Y Nuez Y... bueno, tres Pistacho Serie favorita Stainsgate Definitivamente Vean, es muy buena Otra pregunta ¿Crees en vidas antes y después de esta? Yo diría que sí La reencarnación existe Y después de... O sea, antes de esta... Complementando con lo que dije antes La vida antes de esta Eh... Sí existe Porque, o sea, onda Tuvimos antepasados Y... ¿Cómo se llama? Y por eso es que estamos aquí Y sentimos que venimos de algo Quiero agradecer a la academia A la... A Dios Y a todo el universo Porque tengo esta latita Gracias al pana fresco Mr. Pili Vayan a ver sus videitos Que son bien entretenidos Y... Nada, pues Un gran amigo de la vida Muchas gracias panita Hermoso Muak Saludo bebé